Pabecitos, no vamos de tanto poquito más a tu boca tus gritos Y que verás tu bello, despacito Y que verás tu bello, despacito Y que verás tu bello Y que verás tu bello, despacito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.